Música Cosas comunes que te están restando vida y tu ni te diste cuenta A conocer No, ey, por favor, que me pasa esto video del perro este, boludo Eh, dejen de pasarme videos de este perro para ver, boludo Estoy hasta la pija de ver videos de este perro Por lo que más quieras, aléjate de estas cosas Créeme, te están restando vida y tu ni te enteras Bien, y si te dijera que un cigarro te resta 11 minutos de vida Así es Uuuuh, entonces si agarro 40 cigarrillos de una Me recago muriendo mañana, por favor Compa, no es de extrañar que de todas las cosas que te restan vida El cigarro sea de las más destacadas Ya que los altos contenidos de la nicotina y demás tóxicos del cigarro Afectan al sistema respiratorio Que flashero, ¿no? Tipo, o sea, imagínate, agarrás un cigarrillo, te fumás un cigarrillo y decís Fua, amigo, acabo de perder 11 minutos de vida Tipo, ¿y cuántas cosas puedes hacer en 11 minutos de vida? Puedes hacer muchísimas cosas, amigo, en 11 minutos Dispiratoria con toda clase de enfermedades, como cáncer de pulmón Sin embargo, no termina aquí, pues también provoca daños en el corazón y el cerebro De hecho, mi pana, fumar aumenta el 15% la probabilidad de sufrir demencia y pérdida de memoria Ouch De ahí... 15% de probabilidad aumenta que te dé demencia a la mierda Obviamente que unas 480 mil personas mueran al año en Estados Unidos Incluyendo a más de 40 mil fumadores pasivos O sea, los que no fuman, pero huelen a los demás que sí están fumando Así que cuando... Uy, yo soy uno de esos Cuando seas adulto, no lo hagas Y si quieres... Es un señor y lo haces, pues déjalo, compa Bien Si no lo quiero dejar, perro de mierda Y tengo ganas de morirme mañana Perro estúpido Déjame hacerlo que se me cante la verga Tener a mi... Re bardero Entonces, más importante de lo que crees Sim, al punto de que hasta puede mantener a raya la muerte por varios años Y no es exageración, McFly Ya que se ha demostrado que una vida demasiado solitaria con mínima interacción social Puede afectar negativamente el sistema inmune E incluso aumentar la vulnerabilidad a enfermedades como la demencia Además hay... No me la conté, amigo, que estar solo... Estar solo me voy a morir, amigo Indicios de que la interacción social puede estimular una mejor respuesta ante el estrés y la depresión Tampoco decimos que tengas decenas de amigos ni te la pases de fiesta Pero sí que tengas... Básicamente el perro está diciendo que hay que salir de joda todos los días Gente, es sábado y estamos viendo un video de un perro diciendo cosas Yo creo que estamos todos en la B Estamos perdiendo años de vida Que tengas un círculo querido y cercano con quienes puedas compartir tu vida Para empezar ya sabes que tu amigo Lomito Danke es fiel Oh sí, oh sí, oh sí Ok, el alcohol es otra de esas sustancias que han acompañado la humanidad desde hace siglos A pesar de lo dañinas que pueden ser Sí, y es que un consumo frecuente y no moderado de alcohol Aumenta significativamente las probabilidades de padecer cáncer Esto por una sustancia que libera en el cuerpo capaz de alterar el ADN y su función reparadora De hecho, parce, un estudio de Cambridge What the fuck, amigo, esto es re flashero Nunca me... O sea, nunca... No sabía que te podía dar cáncer por tomar alcohol, boludo Reveló que tomar de 5 a 10 bebidas alcohólicas por semana Podría cortar tu vida 6 meses de vida ¿Qué? Ok, 5 o 6 bebidas alcohólicas por semana Ah, ok, está hablando de 5 o 6 botellas Tipo, ponele, te tomas 5 o 6 botellas de cerveza por semana Te puede acortar 6 meses de vida Ok, es bastante Mientras que beber de 10 a 15 veces recorta hasta 2 años Por si fuera poco Nooo, a la mierda Inhibe los reflejos causando miles de accidentes de tránsito y otras tantas muertes Mejor hagámosle caso al bicho Tomemos agua, pana ¿Y si te dijera qué hacer? ¿Al bicho? Lo que más te gusta puede salvarte la vida Me refiero a dormir Así como suena Oh, sí, por favor Nah, pues nuestro cuerpo aprovecha al máximo El momento de dormir para regenerarse y potenciar su funcionamiento De ahí que dormir más de 9 horas o menos de 5 Pueda generar diabetes, problemas del corazón, hipertensión ¿Cómo? Más de 9 horas o menos de 5 Pueda generar diabetes, problemas de... Ok, dormir más de 9 horas o menos de 5 Entonces puedo dormir 6 horas por día ¿Cuántas dormí hoy? No, creo que hoy dormí 3 horas Estoy en... Me voy a morir, gente ¿De hipertensión? ¿Qué más? De corazón, hipertensión, obesidad, depresión, debilitamiento del sistema inmune Entre muchos... Ah, pará, son una banda de cosas, boludo Bueno, pará, voy a dormir O sea, voy a dormir más Así se calcula que un mal hábito de sueño reduce un 15% la expectativa de vida Si piensas que es poco con... ¿15%? Considera que alguien que bien podría llegar a los 70 años Se quedaría solo hasta los 60 nada más Así... Y dulces sueños, compadre Bien, no es por asustarte Pero algo tan común como sentarse puede reducir terriblemente la expectativa de vida Sí No me la contes, amigo, soy streamer, vivo sentado Gente, mañana arrancan los stream parados Y es que un estudio médico reveló que permanecer sentado más de 5 horas por día Aumenta de forma dramática los riesgos... Amigo, re poco 5 horas sentado Pará O sea... Amigo... Y yo que tenía pensado hacer streams más largos ahora Esto me la está bajando una locura, boludo ¿Qué? ...de corazón De hecho, hacerlo frecuentemente puede recortar hasta un año de vida o más Y si esto se combina con un bajo nivel de actividad física Las consecuencias son mucho mayores No me la contes Entonces, ¿por qué rayos nos mantienen tanto tiempo sentados en el colegio? Una buena pregunta, ¿no lo crees? Bien, ¿imaginas que no lavarte los dientes sea más peligroso de lo que crees? Aunque no lo imaginas, esto da un... ¿Eh? ...una realidad Y no hablamos de cepillarse los dientes con frecuencia Cosa que sí haces, ¿verdad? Sino más bien de usar algo que parece insignificante Hilo dental Sim, la falta de uso del hilo dental puede generar una periodontitis Una grave infección en las encías Esta enfermedad está relacionada a otras como daños al corazón, diabetes ¿Qué? Amigo, no uso hilo dental nunca en mi vida Me voy a morir mañana Derrames cerebrales Y debilitamiento del sistema inmune Así, se estima que usar hilo dental puede aumentar hasta 5 años las expectativas de vida Amigos, 5 años de vida extra por usar hilo dental No lo puedo creer Mañana me compro 40 packs de hilo dental ¿Cómo que no usas hilo dental? Amigo, usé hilo dental nomás cuando tenía brackets Si no, no uso O sea, me limpio bien los dientes y listo O sea, me cepillo bien, ¿me entendés? Ya sabéis qué hacer, parce ¿Te gustan los libros McFly? Pues esperemos que sí Ya que un estudio realizado en diversos países Dice que los lectores frecuentes de libros o revistas Sobre todo en físico Llevan más de un año de ventaja en sus expectativas de vida Que aquellos mínimos lectores Lomito dan que puedes recomendarte buenos libros si quieres Dime, ¿te queda muy lejos? No leo un libro ni aunque me paguen ¿Jose el colegio o el trabajo? Bien, pues quizás sea el momento de cambiarte a un lugar más cercano Sobre todo si eres mujer Y es que un estudio reveló que aquellas mujeres Que tardan mucho tiempo viajando para llegar al trabajo o a la escuela Son más propensas a desarrollar graves enfermedades Cosa que reduce sus expectativas de vida Curiosamente, no sucede lo mismo con los hombres Ya que hasta ahora no hay indicios de que ellos también se vean afectados por largos viajes Así que... What the fuck? What the fuck el perro es machista, boludo Ven compas A pedir el traslado Bien, el desempleo puede traer consecuencias más allá de lo económico Sin, como depresión, deficiencias cardíacas y problemas intestinales Así, diversos estudios han señalado que el trabajo es una actividad de lo más benéfica Pues mantiene activo el cuerpo y la mente Provocando un mejor funcionamiento cognitivo, sensorial y hasta de los órganos Tampoco decimos que trabajes en exceso ni en algo sumamente estresante Siendo más bien un empleo lo más equilibrado posible si quieres aumentar tus expectativas de vida Gente, voy a tener que agarrar la pala Ok, yo creo que mi trabajo es bastante equilibrado, boludo Yo siento que... Bah, depende en realidad Depende el mes, mi trabajo puede llegar a ser equilibrado o extremadamente tryhard Hoy yo creo, hoy en día es equilibrado Pero hay veces que equilibrado la pija Los celulares pueden ser útiles en nuestro estilo de vida Usarlos en exceso no es menos dañino Así que presta atención, mi pana Según un estudio del Centro Nacional del Cáncer en Estados Unidos Las personas que pasan demasiado tiempo en el celular son 50% más propensas a desarrollar cáncer de cerebro Sí También se ha señalado que las malas posturas al usar el teléfono Genera toda... Gente, si usan mucho el celular tienen 50% de probabilidades de tener cáncer de cerebro Yo creo que tengo 4 horas de promedio de uso del celular Va a menos, 3 horas 3 horas debo tener en promedio No sería darse unos respiros del celular varias veces al día ¿No lo crees? Ok, ¿y si te dijera que la ciudad nos desgasta poco a poco? Así lo señala un estudio realizado en Inglaterra Donde se revela que el exceso de contaminación aérea, visual y acústica Va debilitando el sistema inmune Y las capacidades cognitivas Al punto de que los habitantes de las ciudades Presentan hasta un 5% más probabilidades De padecer enfermedades crónicas relacionadas a las contaminaciones mencionadas Por eso hay que ir a vivirse al campo, gente No, bueno, broncearse yo creo que es una de las cosas más estúpidas que tiene el ser humano O sea, literalmente, broncearse es igual a tener cáncer de piel, boludo Y hay gente que se broncea una banda En las últimas décadas y que curiosamente tiene su lado oscuro Y es que la exposición desmesurada al sol solecito Puede provocar cáncer de piel e incluso degradar la vitamina B9 No por nada reduce hasta 5 años las expectativas de vida Pero, como algunos puntos anteriores, no exageres Ponte unos minutos al sol Pero no te la pases como iguana ahí todo el día Es verdad, el sol que vitamina te daba a vitamina D, ¿no? Algo así, vitamina D Este video fue presentado por nuestros... Bueno, gracias por amargarme el día, perro del orto, boludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!